Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, es Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Y hoy tenemos jugadas de suscristores, pero antes de empezar, literalmente tengo una cabeza pegada... Cabeza pegada, perdón, una canción pegada a la cabeza y es culpa de M-13. Dice, este y los dios, ¿cómo se junta gente random para acabar haciendo un temazo? Me he puesto a ver esto y he dicho, ¡guau! ¡Qué maldita locura! He empezado a ver todo este hilo y uno ha pasado. Este muchacho soy fan, lo conozco hace menos de media hora y soy fan número uno suyo. ¿Por qué? Os voy a poner una canción. El muchacho se llama Luca La Voz en TikTok, ¿vale? Van a hacer en este caso como una especie de versión de C-Santi, que para gente que no lo sepa, yo no lo sabía, ¿vale? Lo he buscado, era una canción que se cantaba o cantaban los marineros para animarse entre sí, ¿vale? Empezó, como ya he dicho, ese muchacho y empezaron a meterle, digamos, diferentes voces en la misma, ¿vale? Vamos a ver esta porque es una locura, ¿verdad? ¡Una locura! ¡Una locura! La voz del chaval. Tiene 17, 19 años, ¿vale? ¡Qué pedazo de voz, tú! ¿Habéis visto el pedazo de voz tan grave que tiene? Tiene 39 años el chaval, ¿eh? Lo grave es que tiene, tú, la voz. Una locura, sinceramente, una malta locura. Llevo todo el rato escuchando, nada más que este pedazo de canción, ya no solo de este, porque hay un montonazo. Ya que como he dicho, como que se ha ido metiendo más gente a hacer como esa cover, ¿vale? Con violines. ¡Ale! ¡Vamos ahí! Mola mucho, ¿verdad? Mola mucho. Me gusta, gente, me gusta. Porque cada vez que entro a TikTok solo veo culos, culos y más culos. Pero bueno, por fin algo bueno por ahí, decente. Me ha gustado. Bonito. Pero bueno, vamos al lío. Para empezar, si quieres enviar alguno de tus clips, tienes que mandarlo a mejoresjugadascaramelo.com. Por favor, envía solo el enlace a YouTube. No envíes para descargar con Google Drive porque, no, ¿vale? No me fío de que pueda haber algún troya, ¿no? Algún virus, algunos virusos ahí, ¿vale? Y por supuesto, también es cierto que me llena de memoria del Google Drive, ¿vale? Porque cada vez que lo descargo... Caramelo tiene muchas gigas. Creéisme que ya lo he llenado varias veces. Es una mierda. Pero bueno, ahora sí, ¡vamos! ¡Al lío! Vale. En este caso es de Agustín Vega. Cluchetito, uno para cuatro. Bastante bien ahí. Le ha disparado, muy bien. No se obsesiona con ese. Va a cambiar de posición, bastante bien. Te digo, no he visto el clip, ¿eh? Solo he visto en el inicio. He visto que ha sido una buena baja y digo, vale. Digo, sabe jugar y vamos a matarle. Última esa, ¿dónde está? Mira, ha sido buena. Vale, pero sí que es cierto que ha sido todo muy, muy bien hasta el final. Porque lo estaba escuchando. Le han dado la info y aún así ha ido a descuello. Vale, aquí lo paro y dice, hey, se empecé, soy nuevo en PC. Me pasé hace más o menos un mes y creo que juego bastante bien. Espero que te guste. Pero tengo que decir que sí, que para llevar un mes juega bastante bien, ¿vale? Y te digo, sí, es nuevo en PC, pero sí que es cierto que lleva la información o, bueno, es jugador de consola, ¿vale? Por el hecho de que se salga el mapa, ¿vale? Ahora sí, te digo, bastante bueno. No me lo he visto, ¿vale? He visto un par de cosillas. Me cacho. Aquí lo que le pasa es el, no el paniqueo, sino simplemente que, a ver, él está de romer y está solo, literalmente solo contra, no sé cuánto enemigo. Entonces, pues, están cerrados. Han pedido poca ayuda, sus compañeros no le van a ayudar, pero bueno, es normal. Hay un drone. Me ha mandado aquí. Bueno, está bastante bien. A lo mejor dispara en montaña por si acaso, pero sigue apuntando, sigue haimeando a la, a la escalera por si suben, ¿sabes? Recarga todas sus armas, ahora es que te aseguro. Igual deberías bajarle la sensibilidad, ¿vale? Franci. A ver, también es cierto que tenéis que acostumbrarte, ¿vale? Pero... Igual lo he dicho, deberías bajarle un poquito y te vas acostumbrando a una y la vas subiendo poco a poco. Te entiendo una cosa, vais a ver por qué la caga tantísima montaña, ¿vale? Es una locura. Ve, mira, no se fía, vale, uno para cuatro. Mira por qué la caga de montaña. El Sedax. Tenía el Sedax, tú. Y aquí ha actuado muy bien, ¿eh? ¿Cómo me ha visto, tío? ¿Has visto cómo ha actuado muy bien? O sea, lo ha matado, ha visto de reojo que se ha caído el Sedax. Estaba picado y he dicho, el Sedax ha vuelto, se ha puesto cubierto, ha hecho un pequeño prefire, ha hecho un pequeño piquito y se ha vuelto para atrás. Lo ha hecho perfecto. Por eso se nota que digamos que tienes experiencia y que sabes cómo... Cómo funciona algo, se va, la verdad. Delante, Francis. Vale, y el último ha de saber que está detrás porque lo estaba escuchando pegarle al Cáser. Ahora lo que tienen que hacer es campear el Sedax. No sé cómo lo hará, porque lo digo, ¿no lo he visto? Chavales, está ahí el Seda, ¿vale? Miradme la cámara o algo, sí. Muy bien. Vale, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo que he dicho. Tiene que cubrir el Sedax. Vale. Vale, ya sabe que está fuera de balcón. Está fuera de trenes, vaya. Ve, tiene asesinas muy altas. Qué buena, muy buena. Muy buena, te lo digo. Francis, compañero, mis felicitaciones, la verdad. Ahí muy bien, la verdad es que sí. Para llevar, te digo, si es cierto eso de que llevas un mes y poco, jugas muy bien, ¿vale? La verdad es que bastante, bastante bien. Vamos a ir ahora con Nawel TG. Dice, Epic Kill, no te lo vas a creer. Literalmente, he visto ese título, ¿vale? En el email, digo, vamos a verlo. No lo he visto, ¿vale? ¿Será troleada? No lo sé. Eso sí, ya hemos acabado 200 de mes a tope. A ver, no te lo vas a creer. ¿Qué cojones? Pues no, no me voy a creer. A ver, hay un guantacito. Tiene una detrás suya, ¿verdad? Sí. Vale, pues no, a ver. Ha sido bueno, bueno. Epic Kill, la verdad es que ha sido potente. La verdad, ha sido bastante potente. Tenemos también una como esta a lo largo de este reaccionamiento. Este top jugador de suscriptores, ¿vale? Y lo he dicho, para aquellos que me estéis mandando las cosas en Google Drive, no lo voy a descargar, ¿vale? Pues lo he dicho anteriormente, lo siento mucho, pero no cuesta nada enviar un link en YouTube, ¿vale? O sea, si no tienes canal, de igual, o sea, te lo pones en oculto, ¿vale? Y así nadie lo ve, ya está, solo lo veo yo. Me envías el enlace y listo. Vale, aquí se lo he visto hasta aquí, ¿vale? El uno para dos. Le sube, le sube, le sube, le sube. Ando grabando, los jugadores. Digo, los suscriptores. Ah, claro, es la hora de comer. Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Qué te pasa por grabar a la hora de comer, ¿vale, gente? Muy bien. Vale, mira, me ha acordado todo bien, ¿eh? Por cierto, para la gente que no lo sepa, aquí arriba se puede plantar detrás. O sea, en esta zona de aquí atrás, ¿vale? La zona de cama, no sé cómo se llama, no me acuerdo. No me he metido. Cuando se abre tal y cual por esa pared, ¿vale? Por la de máster, se puede plantar justo aquí, ¿vale? Por si la gente no lo sabe, que no solo es en la habitación de niños y aquí en dormitorios. ¿Vale? No, no. Os alteras, niños y aquí. También se puede plantar justo detrás de esta pared, ¿vale? Que está ahí detrás. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Cállese en su de mierda! ¡Pinche furro! ¡Cállase! Los muertos no hablan. ¿Estás blanqueando o qué? Vale, se salió afuera muy bien. ¿Y sabe por qué se salió afuera? Porque vio la cámara de maestro y le podía vuelvo a banear. ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! Muy bien, Alberto, compañero. A ver. Héctor Angulo. Es mi primer full team, ¿vale? Este lo he quedado porque... Bueno, también porque es el primer full team del chaval, ¿vale? De la muchacha. Bueno, es Héctor, así que será muchacho. Aunque, bueno, si quiere considerarse un helicóptero, pues eso, ¿vale, amigo? Lo he quedado porque cuando abre la pared se carga uno, ¿vale? Y está todo el equipo de espaldas y no se entra ni uno. Es en plan la gente sin casco por la vida, ¿vale? Pero bueno. Éndete que ha sido el primer clip. Así de... ¡Comero! No te quitaré la ilusión. ¡Felicitaciones! ¿Vale? Por supuesto, quedar aquí grabado para los anales de la historia. ¡Corre, chaval! ¡Corre! ¡De flanking! ¡De flanking! Y aquí digo, digo... Uy, digo, creo que ha visto a alguien a la izquierda, ¿no? Digo, uy. La tira aquí. Otra por aquí. Era un cumple. Creo que tiene hasta alguien detrás suya, ¿eh? Creo que hay menos fuera, ¿eh? Va bastante bien. Se pone a cubierto. Recarga. No más que había visto eso, ¿vale? No había visto ni cómo lo había mataneado, ¿vale? Pero bueno, me ha hecho gracia simplemente el que... Eso. El que entrara y... Ah, mira. Pues sí que había menos fuera. Empanado, ¿verdad? ¡Eh! Pues mira, mira, mira. Y el otro... Está dentro. Sí, porque se está escuchando. Y si lo tiene a la izquierda, la tira es la suya. ¿Sí? Sí. La verdad es que la gente está sorda como una tapia. Vale, Matías Vega. A ver, en este caso lo he puesto porque... Más bien como consejo, ¿vale? Vais a ver la jugada y luego os explicaré... Qué hay de malo aquí, ¿vale? Sí, se ha hecho la jugada y tal. Pero es un poco... Vale. ¡Qué Dios que soy! ¡Qué Dios que soy! La verdad es que sí, compañero. Vale, ¿qué es lo que ha hecho mal aquí, Matías? Vale, que sí, que se ha hecho la ronda tal y cual, pero... Eh... Ha tenido mucha suerte, la verdad. ¿Por qué? Porque están cerrados literalmente en el ascensor. El ascensor no tiene... No tiene control de nada. Me refiero, no puede hacer nada desde ahí. Vale. Están las bombas tomadas. Se deshidratas a saber dónde estaba. Los enemigos porque son unos pacos, ¿vale? Y es así. Porque se han venido los dos a esta ventana en lugar de plantar en aquella que tiene mucho más control, incluso en la puerta de aquí, ¿vale? En el momento que tú te quedes, digamos, en 1 vs 3, lo que tienes que hacer es tomar la iniciativa. Nunca te puedes quedar parado y menos sin estar en una bomba o tomar una posición, ¿vale? ¿Por qué? Porque ascensor en este caso no tomas nada. Es como si yo ahora mismo me quedo 1 vs 3 en defensa y me quedo en garaje. Y es en plan, tío, es que están en esta bomba. Ya, ya, pero me quedo aquí. No, ¿sabes? Oye, que ha sido bastante bueno. Y situaciones, ¿vale? Pero simplemente un consejito. ¡Qué Dios que soy! ¡Qué Dios que soy! ¡Tremendo! ¿Sabes? Porque, bueno, aquí lo he dicho. Porque han ido todos a piquear y a hacer el monger los otros. ¿Sabes que si no...? ¡Ay, el último! ¡Ay, me hice 4K por Pokémon! ¡Grande, Matías! ¡Grande! Vale, Wissi 006. ¡No voy a qué transición! ¿Qué es esto? ¿El futuro? Vale. A ver si me acuerdo de Wissi. Por eso, esto es lo que suelo hacer. Las recuperaciones las hago otros días y tal, ¿vale? Y luego ya voy haciendo todo esto. Grabar todas las intros y todas esas páginas, ¿vale? Venga, venga. Esto lo han ganado ellos. Así que no podemos dejarles que vuelvan a ganar. Vale, muy bien. Vale, este creo que era un Ace con Wissi, creo, ¿eh? O sea, un Ace de Wissi, perdón. Con Nomad. Sí, la otra vez la ganaron ellos. Además, este recuerdo, me acuerdo, ¿vale? Lo he quedado por la buena utilización del personaje, ¿vale? O sea, la utiliza el tío muy bien. No va simplemente a matar, matar, no, no. Va utilizando mucho lo que viene siendo la utilidad del personaje. Como habéis visto, nada más entrar, pone aquí, en este caso, la Nomad. El Airjab, ¿vale? También va dando la información a ese equipo. Aquí, por ejemplo, sí que hace mal el tema de piquear con la habilidad en la mano, ¿vale? Pero bueno. Y te necesito que pase, para que pase montaña. La tira primero a la cegadora. Sabe que tiene otro más al fondo. ¿Qué va a hacer? Volve a tirarle otro, ¿vale? Ve, y ayudándose del montaña, se va cubriendo con él y va matando, ¿vale? O sea, pero eso me ha gustado mucho, porque ha utilizado muy bien las coberturas, el tema de la utilidad suya. Si os dais cuenta, ya ha gastado dos de sus Airjags, ¿vale? Bueno, dos o tres. Dos de sus tres Airjags creo que ha sido. Son cuatro, creo que sí. Y luego ha cegado la madre ahora mismo, ¿vale? Esa es muy buena. Uf, luego fíjate a ti. Tiene como el cuidado de no cargarse a su compañero. Lo sabe que es bastante importante. Vale, sabe que tiene otro más. Le apoya. Ahí va. Bueno, ahí la verdad es que ha canteado un poco. Qué salado. Ahí ha canteado un poco, pero bueno, los nervios. Los nervios de matarlo y saber que solamente te queda uno. Pero oye, lo digo, ha sido muy buena la utilización del personaje, sinceramente. Muy bien. Ha estado nada más que cubriendo así, tal y cual. Bastante. Me ha gustado a Wispy. A Wispy no, Wispy, perdón. ¡Ole, PS4 a tope! Vale, esto es de un muchacho que me ha dicho que ellos hacen en torneos o no sé qué. Que no me acuerdo, ¿vale? Pero lo que recuerdo era que hace como torneillos. En este caso él no estaba grabando, pero sí que lo estaban casteando. Y pues... Digo, mira, pues me ha hecho gracia y vamos a ponerlo. Es el momento de que Viser vaya dando balitas, aunque no se los cargue, pero que se los deje... Estoy perdiendo vida, pero si se dan uno para tres una class, la verdad es jodido. Bueno, termina de morir. La class. Hace la dos de Sugar, está plantando detrás del fogón ese, hey. Tiene el otro en preparación. ¿Le puede acuchillar? ¿Le acuchilla? Qué buena. Uno para tres, se ha quedado la class. Está en situación de... Cuatro segundos. Tiene pinta de ronda para los... No me lo creo, tío. Ah, bien me luce, vale, vale, vale. Es mi padre este pavo, es mi padre. Sergio, la verdad es que has hecho de puta madre. ¿Por qué? Porque han utilizado tanto el tema de class, el estudio de class, como los Banshee, ¿vale? Porque si os dais cuenta, justo aquí... Digo, ¿por qué va tan lento Zacher? No le rusea. Y después lo estoy escuchando como el Banshee. Ahora, no sé dónde está, pero sí que siento que lo tienen, ¿vale? Por lo que le habrán puesto por aquí. Muy bueno, ¿eh? Bueno, en este caso no es Sergio. Ah, sí. ¿Por qué os llaman estos Sergio, tío? ¿Vais ser Sergio? Sergio de 13. Bueno, pues Sergio, eso es un crack. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho, me ha gustado el tema de este que lo que hace ahora en tal y cual. No me lo creo, tío. No me lo creo. Muy bien, muy bien. Es mi padre este pavo. Es mi padre. Muy bien. Hace unas maravillas con las class. Mi padre, tío. Nada más lo ha dicho. Ha hecho lo perfecto. Aguantar lo máximo que ha podido y luego ya. Hace unas maravillas con las class. O sea, ¿cómo comentamos eso? Eso es incomentable, bro. Incomentable. Yo me quedo callado. Me ha parecido precioso, tío. Maravilloso. Ahí ya se cortó el clip, ¿vale? No lo he cortado yo. Vale, Maxi Quiroga. Uy, me llevé a cuatro. ¡Hermosa! ¡Hermosa! Amigo, me llevé a cuatro con el C4. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Además, ha esperado un poquito. A ver si plantaban. Ha visto que sí. No, para el pozo. Vale, Vicente Zúñiga Cerda. Compañero. Una buena mosilla que pegas al principio. He dicho, me ha gustado. Atento, atento, atento. Esa no, ¿vale? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Qué fuerte la que le pegas, eh! ¡No! Ha sido... ¡Qué buena! ¡Juega bien, eh! ¡Ah! ¡Y tiene finca, tú! ¡Uy! ¡El loco me la ganó el loco! ¡Tiene escopeta, tiene escopeta! ¡Tiene escopeta! ¡Tiene escopeta! ¡Pero es de Vicente! ¡Le falta uno para Leis! ¡Dale, chistiría de tamaño! ¡Ahí está! ¡Pero una tenta, la ventana! ¡Anda como carnal! ¡Tai, tai, tai! ¡Anda apuntando la ventana! ¡Tai, tai! ¿Dónde hay? ¡Abajo, está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! Y para adelante que se fue. Lo he dicho, hace una pedazo de mocha. Amazing Speedman, la verdad. Pero todo, estamos jugando a Rust, ¿vale? Todos los días en directo. Hoy sí que se toque, descansaré. Bueno, para cuando veáis este vídeo, descansaré. Porque, bueno, yo buenos días sin ver aquí, tal y cual. Y pues eso. La verdad, como pusieron el toque de que de la día y de la noche, pues no queda otra, sinceramente. Que o quedar menos. Bueno, encima no quedar menos, sino que queda la otra hora. Vale. Se sabe que está arriba porque ha escuchado la escopeta de finca. A este lado, a este lado. No entiendo a la gente que dice, a este lado. Vale, saben que está ahí. A tope. Obviamente va a fraquear porque subéis, ¿vale? Es obvio. Entiendo que vaya así, ¿vale? Además iban... Bueno, iban... Dos, tres en el marcador, ¿eh? ¡Ya se me ha acabado! ¡Madre mía! Pero qué rápido, ¿no? Pues nada, mi gente. Me despido por aquí. Qué rápido ha sido, ¿no? Un placer. Un belasen. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!